Otra de las cosas que sí han sido bastante criticadas por las redes sociales y algo que se venía pidiendo durante los días, bueno, el tercer día llegó el momento del beso. Uno de los símbolos del Festival de Viña y de muchos festivales. Beso que fue criticado por la efusividad, porque casi le quiebra el cuello a la pobre Mari Godoy. En la primera de las tres fotos sale casi de tungada la pobre Mari. La Mari está muy flaca. Es que Pancho es muy intenso, encuentro yo. Porque, claro, mire ahí. Está ahí, sistema nervioso, pero... Pero mira, la mirada de antes es como... Ah, yo quería el beso. ¿A quién tenía el beso? Por la mirada de antes. Ah, no va con todo el beso. No, no, sí. Espérate, la mirada que le pega al principio. Ah, esa, esa, mira, la anterior. Y boquita abierta. Ay, te llamas. Pero esa la jugada con la boquita abierta. Yo creo que es la mente de Pancho. Es tan innecesario. En la mente del Pancho. En la mente del Pancho estaba diciendo, por favor, que pase luego este momento. Rápido, rápido, rápido. Sí, que no. No. Por favor, ni siquiera fue un beso. De verdad fue un beso como violento, cero... Mira que uno es bastante gata de campo para besuquearse, ¿ah? Le está hablando a alguien con conocimiento de causa, un beso. Pero Pancho ya habrá besado tras vos. Claro. Pero ese fue un beso como incluso agresivo, cero apasionado, ni dedicado. ¿Usted se ha besado alguna vez en televisión nunca la he visto besándose con alguien? Sí, me he besado. Un beso, un beso. Pues no el piquito que te diste con Cristian Sánchez. No. Sí, claro, un beso, un beso, no, nunca. ¿No? No. ¿Con el sujeto este, el loquito este, el skate, tampoco nunca se besó en televisión? No. Ahora, comparado... ¿Puedo que encuentro la imagen? No, 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 de verdad que no. No, 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 no. De verdad, hay algunas cosas y algunos movimientos que solo lo hago en cuatro paredes en el ring. Ah, muy bien. Qué maravilla. No, 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 no. No parará. Qué maravilla. No, no. Qué maravilla. Ahora, comparado con otros besos, porque uno dice, puede ser un momento de jugar, donde se puede ver complicidad, risas, miradas, poner un ambiente que tiene que ver con la luz. Con la música. Y donde al final yo creo que puede ser un momento para divertirse, relajarse, romper el hielo. Tenemos otros ejemplos. A ver. Los vamos a mostrar. Ya. Y vamos a ir comparando un poco, ¿sí? En este juego que es entretenido. El beso, el beso. El beso. Lo vamos a hacer mejor para ese uno. Señor director, por favor. Señor, yo pensé que este público era un poquito olvidadizo de las tradiciones, cosa que a mí me tenía preocupado. Dado que Carolina la primera noche me hizo así, me puso la patita. ¿Cómo fue, Rafael? Me puso la patita como por acá. Ay, y te tiré hacia atrás. Claro. ¿Me puedes? No sé. Me estás tiritando, Rafael. No, pero no, es que me pones tan nervioso, Carolina. ¿Estás cómoda ahí? Estoy muy cómoda. Siempre en tus brazos estoy cómoda. Dejase el micrófono abajo. Ahí se ve mejor. Carolina. Dime. Cierra tus ojos, te dije. Carolina. Para ti, a nombre de toda la Quinta Vergara y de todos los hombres de este país. Más fuerte, señores. Más fuerte. Este beso de amistad y de cariño por estas maravillosas seis noches de Viña 2017. ¡Eso! ¡Uy, qué buen beso, Rafael! Para que vea, usted no va. Venga para acá para limpiarnos porque quedó lleno de lápiz la vida. Acá estamos. Lo sacamos. Bueno. Pancho del Sur, un experto en ósculos. ¿Qué le pareció lo que acabamos de ver? Yo creo que me encantó lo que va a hacer Rafa porque todo es un show preparado. Yo creo que está todo preparado. Un chiste. Es para agradar a la gente que está pidiendo y le está dando el beso por todas las noches. Y ella se presta y pasa a ser un momento jocoso, alegre y la gente queda feliz. Pero hay una preparación. Yo creo que esto estaba preparado. Esto no creo que ha sido un guion. Hay un sitio bonito y simpático. Quizás en lo otro se ve algo armónico, lindo, natural. Por más que ella estaba un saludo, se ve natural. Y ojo, yo no sé si fue tan real que ellos dos no se tenían buena onda. Pero pongámonos en el... No, ellos eran muy amigos. Al principio sí. Ah, de veras que... Yo estuve en el material que se besó con ellos. Pero claro, pero se ve perfecto. Se ve bien, se ve natural. A diferencia de lo que hemos visto con Mari, con Pancho, o Mari con Martín Cárcamo. Yo creo que ellos son unos grandes. Y Pancho con todo un capo de género. Pero es que Rafa Ganea, yo creo que hasta el minuto, es el animador número uno después de Antonio Bano y del Festival de Niñas. Entonces estamos comparando a Lionel Messi con un jugador de la cadera que vendría siendo Panchito Saberra. Pero seamos infernos. ¡Oye, Adriánita! ¡A la cadera! ¡A la cadera! ¡A la cadera! ¡A la cadera! Oye, ¿sabes qué? Yo te he entregado, te ofrecio mi amistad en bandeja. Hace 30 minutos esta mujer estaba defendiendo. ¡A la cadera! ¡A la cadera! ¡A la cadera! Y ahora, en tres palabras, lo hice. Pero si es verdad, el Pancho es un jugador de la cadera jugando un mundial, viejo. Lo que pasa es que el Pancho ha dado la vida como un león arriba. Pero no se va a igualar a Messi. No se va a igualar a Messi. Un saludo a todos los cabros de la cadera. Ahora se va a prestar. Va a quedar la mano que se va a prestar. Un sedutor consoledado en esto. También les tocó el momento de que el público pidiera el beso. Y esto fue lo que pasó. A ver, Felipe. Tener Ángel. Era fraternal. Porque fíjate que a Felipe Camero. Igual lo criticaron en su primera versión, que no le gustó, que lo hizo mal, que estaba nervioso. Pero aún así, yo no sé si esa fue la primera o segundo año que lo animaron junto. Pero se veía con Ángel, se veía natural. Le conversó al público. Queremos ver al Mouson. El público reaccionó. Ahí se ve naturalidad. Pero a ver, ese es Messi y aquí estamos con Ronaldo. Y se hizo el Pancho por la cadera. Entonces, de nuevo, Messi, Ronaldo. ¿A quién me van a poner ahora para hundirme mal, pobre Pancho? Yo solamente quiero decir que en la imagen que nos mostró nuestro director, voy a rescatar la cara de enamorada de la Carla Ochoa. La carina está pegada. De verdad que la vi y sentí nuevamente los corazoncitos. Flotando. Todo el amor. De verdad que fue lo que rescaté. Porque a mí, en verdad, ese abrazo así, tampoco me gustó. No fue como algo ni de entretenido ni nada. Fue realmente como muy... Nada. Pero sí rescato esa mirada. Porque de abajo esa mujer debería estar diciendo ahí, ese hombre es mío. Y ahí mirá, Felipe hace allá. Mira, mira, mira. Pero porque le pareció bien el beso. No se traspasó ahí ninguna frontera. Mira, mira. Mira, la Carlita hermosa. Una amiga única. Él ahí, él ahí mirando para el lado. Por lo menos Felipe en ese sentido juega. Mira, mira con cara de pícaro a la cámara. Mira, esa mirada así como diciendo ya te voy a hacer. Pero porque se conoce. Es como el Rafa. Saber entender esa situación. O lo que dice... Y no me gustó tampoco la Sole como le da las palmadas en la espalda. Mira, mira. Es de colega. Ay, no. Es claro, es como... Pero porque ella marcó la diferencia. Tranquilo, mi niño. Esto lo voy a hacer yo bien. Yo me voy a poner en la 10. Porque dicen que, claro, en el fondo Soleoneto que venía a lo mejor de una... De prensa. De un lugar más estructurado de trabajo, ¿no? Es la que finalmente dicen que se lleva el peso de ese festival. Pero este es el segundo. ¿Sí? Este es la segunda vez. El 2010. Era la segunda, ya. El 2010, sí. Bueno. Pero eso nos lo notamos más relajados. Pero hay el terremoto. Sí. Sí. Ella es la mejor animadora de todos los tiempos hasta el minuto, ¿verdad? No. En eso coincidimos varios. Yo creo que no. La pelusa. Con Cecilia Boloco. Yo creo que la tonca. Yo creo que es la Paulina Lina. Exactamente. Pero es que no era otra animación. Era distinto. O sea... Era sin muérabos. ¿Eso es más fácil o es más difícil? Mucho más difícil. Es que yo creo que Antonio Danuch necesita muérabos. No necesita muérabos para manejar público. Tenía un script. Alguien que le pasaba unos cartones donde lo que iba. Usted es animador de televisión. ¿Usted encuentra que es más fácil trabajar con esta cuestión o sin esta cuestión? O sea, nunca he trabajado sin. Por ende, no tengo la comparación. Pero ha estado invitado de repente a programas que no ha tenido el son usted. Sí. ¿Y ahí no le pasa que se desespera? Es que no puedo contestarte porque me están hablando. Vamos a ver a Sergio Lagos. A todos mis chiquitas. Muy bueno. Con dejar la quinta a oscuras completamente. Con volver. Me parece que eso también puede... A lo mejor también el libertad es muy bueno. Pero es que... Todos esos movimientos son todos hechos para que no sean improvisados al ver. Son coreografías. Sí, están hechos totalmente para que resulten. Porque no hay improvisación ahí. Pero ya ahí además resulta por un tema hasta etario. Son dos jovencitos jugando al amor a ser felices y sumamente chipeables. Aquí se ve la Mari Godoy, una modelo súper casada con cinco niños, con el Pancho que nada que ver con dos a mí. ¿Ustedes creen que realmente... Disculpa, Víctor, solo un segundo. ¿Ustedes creen que realmente todos los que se besuquearon arriba del escenario estaban de acuerdo con darse esos besos? Bueno, Soloneto dijo que ella no se besaría y no se besó. Claro, pero la Sole obviamente yo creo que puede ser mucho más respetada que cualquier otro. Por ejemplo, Eva Gómez. Siempre a la Eva en el medio la tildaron como pesada, cabrona, puras cosas negativas. ¿Ok? Porque es una mujer con carácter, todo. Si ella, por ejemplo, hubiese dicho, no, yo no me presto para este juego porque soy una mujer casada, en ese caso porque tengo hijos mirándola ahí sentados en el público o en la casa. Tanto así como puede haber sido Rafa Araneda, que Marcela Bacareza con sus hijas ahí, que si mal no recuerdo, también alguna de las hijas hizo algún comentario. ¿Cómo lo recepciona también la gente con la cual uno trabaja? ¿Cómo lo recepciona cuando tú dices... Si la Eva lo hubiese dicho, yo creo que anima un festival y ninguno. Bueno, sin ir más lejos, esto genera una pelea importante, dicen a propósito de un beso, dárselo o no dárselo, entre Mantir, Cárcamo y Tonka Tomisic. Pero eso lo vamos a desarrollar en alguna otra oportunidad.